¿Qué pensaba esa criatura que no la habría de rogar? Las cositas he tenido y les he parado mal Las cositas yo he tenido y les he parado mal Las cositas yo he tenido y les he parado mal Las cositas yo he tenido y les he parado mal Soy un mono del hambre, que pueda ir, pueda andar. Yo no soy tan colorado, pero soy de Michoacán. ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán, el clima. Yo traigo entre seca y seca, el agua que viva mi vida. Ay, los callos son fríos, las muchachas bonitas. Yo no soy de Michoacán, y me destrozando mis vidas. Yo soy un mono mamá. Yo no soy de Michoacán, pero soy de Michoacán. Yo no soy de Michoacán. Yo no soy de Michoacán. Yo no soy de Michoacán. Porque así es un día Ya les vino Grate el salón Y me volván De lista Yo más solo El caracol Estaba a esa rica Por los otros traidores Son un canto de un mal También mi hijita borrada Y me volván Y me volván Y me volván No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 si no para ir cabrones si no para ir cabrones y no para ir cabrones que sale todo lo que yo quiero es dorear y en el toro que sale todo lo que yo quiero es dorear hay en el toro hay una vaca hay un chiquito lo que yo quiero es dorear ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! Te compito porque no lo estoy haciendo. Mira el pollero, deja conseguirle una soga. ¿Te quieres? ¿Te llevas todo el que lo valen, dalo? No quiero. Si te vea el chuflo y se para, si le salta el sombrero, ya verá como repara. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Y ahí va por Dios Con los corajos Que me siguen la támpora Que me toquen el creste Que ese niño perdió Y por un turno el perposo Que vea como le brinco Ay, ay, ay Vamos a rodar Va a rodar el primer banco de la banda, eh Sale pues Va a rodar, va a rodar, va a rodar Va a rodar, va a rodar Va a rodar, va a rodar, va a rodar, va a rodar Va a rodar, va a rodar